Mi amor ha quemado mi alma, mi sangre no refiero a ti, y mi sangre no me felicito a ti con ti. Bueno, quiero que me vuelvas a la vida, amor ha quemado mi alma, mi sangre no refiero a ti, y mi sangre no refiero a ti, y mi sangre no refiero a ti, y mi sangre no refiero a ti. Adiós, adiós, adiós. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Quiero que me vuelvas a mirar tus ojos Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvas a mirar tus labios Amor, 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 amor Te voy a dejar de olvidarte Y te voy a dejar de aquí Y te voy a dejar de aquí Y te voy a dejar de aquí Y en una roca del canto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!